El gobernador de la provincia de Buenos Aires arrancó la recorrida por toda la región, arranca por Villa Gesell, llevando adelante actividades. En Villa Gesell nos estábamos en la charla con Ruli Cabral, un compañero de Radio Provincia, que está, como yo, él vive allá en Villa Gesell, y nos estaba adelantando un poco como se estaban preparando. Gustavo Barrera, el intendente gesellino, que ya en esta semana firmó el decreto de urgencia declarando emergencia sanitaria, económica, en obras públicas y de salud, en el distrito de Villa Gesell. Que no quiere decir que no haya... ¿Qué significa esto, declarar de emergencia en este tiempo? Es cuidar, es salvaguardar, es prevenir lo que puede llegar a faltar. Entonces, ante que vaya a faltar, si las cosas no siguen como vienen, haciendo esta declaratoria de emergencia, es una cobertura, por lo menos legal. Sabemos que el intendente de la costa lo ha pensado muchas veces. Creería, arriesgarme, que no tiene redactado borrador, pero que todavía no lo ha llevado a cabo. Volviendo a la actividad del gobernador Kicillof, que estará en Villa Gesell ahora, en un rato, luego estará, no sé, cuarenta y cinco, en Mar de Ajo, en la inauguración del anexo de la Escuela Municipal de Bellas Artes, del Partido de la Costa, que es la primera, la fundada, hace tantos años, está en San Clemente del Tuyú, y luego se va a trasladar a la calle doventa y cuatro, en el cinco, en Mar del Tuyú, donde sí se va a llevar adelante la inauguración de un jardín de infantes. Somos Radio Noticias.